¡Aquí va! La banda de eso Vamos a poner... Dale Y la producción... Aprendimos de ir ese tema Yo a ti el rey es mago Oye loca Oye, me dijeron que estabas buscando un cabrón Pero... Pero bájate de mi camello pa' que te monte en la yutón Camina Loca Loca A ti nadie te la toca A ti nadie te la toca A ti nadie te la toca A ti te gusta como yo te siento A ti te gusta como yo te muestro Vamos Lo, 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 lo loca A ti nadie te la toca 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 Vaya de ruta que la hay u water Que te la bajas hasta el piso Corredle es priorito A hacer lo que no quita Hace lo que no quita Y two No dudes lo jamás Fueetime Roca A ti nadie te la toca A ti nadie te la toca A ti nadie te la to A mí te gusta como yo te siento Vamos Lo, 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 loca, a ti nadie te la toco, 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 toca. A ti te gusta como yo te siento. A ti te gusta como yo te mando. Si te muerdo loca, te voy a chupar la sangre. Con el chulo el fuego se expanda. Pasa el que te basa, que te noto tensa. Mira, le voy quitándote el wikin. A ti nadie te la tocas, porque tú eres una jeva súper mala. Porque yo vi un viking, no gasto más bala. Pa' que sí, pa' que me hagas la pala. Que la quita en medio, que la quita en medio. Lo, loca, a ti nadie te la toco. A ti nadie te la toca. A ti te gusta como yo te siento. A ti te gusta como yo te siento. A ti te gusta como yo te muero, yo te muero. Lo, 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 loca, a ti nadie te la toco, 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 toca. Está desquiciada. A ti te gusta como yo te siento. Pues esa es cara. A ti te gusta como yo te mando. A ti te muero mami, tú eres de la caliente. No te pases conmigo, que los aleta en que jefe, yo sé mami es lo que tal. Vamo, te conozco, tanto. Vamo, paja los titi, lobo, repartiendo cantidad. La nuda te calienta, me pongo, que me compa los tuyos. Que eso es lo impredecible. Oye, el pico, con mi culo. Te lo voy a hacer, no lo hagan, este frío está muy fuerte. Si lo haces, la canta. Chica triste, la creativa es muy injusta. Tú estás consciente de que esto a ti te gusta. Tú no me provocas ni tan loco, tú me asustas. Te traje el típico pa' que tú produzcas. Ok, mami, me deten en el cama. Soy así, coño, estoy en tu cama. Te voy a quitar, loco, don a tu pijama. Tú me conoces, mami, yo soy tu chama. Oye, oye, ¿cuál es tu pincha chama? Camina. Oye, ¿cuál es tu curralo? Sí. Lo impredecible, el chulo. Produciendo con el rey mago. Pa' que camine eso. Camina eso. Oye, suave que eso lleva su proceso. Oye, la competencia. Oye, pa' que mi contrario pida clemencia. Si tú me tocas, yo también te toco. Oye, pa' lo loco, tú vamos a ver loco. Esta noche vamos a fumarlo de nosotros. Oye, pa' lo loco, pa' lo loco. No me pongan trillas, no me pongan bobo. Oye, pa' lo loco, pa' lo loco. Me quedo simulando, tú sabes que es brujo. Ey, tú sabes cómo vas. Aproximadamente desde martes. Esto es el sistema, papá. Tenemos los ojos en otra parte. Y es fantasía. Decí que fue lo que me dijiste en el caos. Te llamas. Es que se me olvidó. Que nosotros estamos pegados. Tú va a bajar lo loco, tú va a bajar lo loco. Si me tocas, yo también te toco. Tú va a bajar lo loco, tú va a bajar lo loco. Por la VT, si no se chocó. Tú va a bajar lo loco, a la loco. Oye, a lo loco, nadie, a lo didi loco. Tú va a bajar lo loco, a lo loco, lo loco. Me tengo en el mulato, tú sabes que es brujo. Oye, lo de majo, que es bajo puñeta. Tú va a bajar lo loco, tú va a bajar lo loco. Tú va a bajar lo loco, mami, salvo. Tú va a bajar lo loco, tú va a bajar lo loco. Tú no estás alta de una película con nosotros. Tú va a bajar lo loco, a lo loco, a lo loco. Oye, a lo loco, loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco. Aproximadamente desde linda pa' tirarte una foto. Que en paz es calcio. Tienes pendecido, o sea, cuando tú no sabes algo. Jajaja.